¡Ho ho ho! Ay perdón Esta medio trabada en Minecraft ¡Ho ho ho! Amigos de Minecraft Y amigos de Youtube Bueno, hoy les Estoy acomodando la silla Bueno, hoy les voy a traer un El primer video de Zombielandia Así se va a llamar esta serie Yo la puse así, pues bueno Empezaremos Crea, bueno, spawneandome Que ya me puse un cofre Me puse un cofre de ayuda ¿Por qué? Porque me gusta siempre ver que me tocan un cofre de ayuda Además que Se me puede complicar Bueno, además esta serie no lleva mods No lleva para nada mods Es una serie que va a ser normal Como el Minecraft Como el que debería ser actualmente Sin nada extra Pero eso si lleva el Optifine para que me vaya más rápido Y no se me bulle tanto Y bueno También les quiero comentar que este va a ser el primer video Que suba, bueno En sí, a Youtube En una serie Ya subí anteriormente otro que es de un videoclip Que no sé, se me antojó hacerlo Y como jamás creí que el video se subía a Youtube A Youtube Como jamás creí que se subiera Pues no me preocupé Y pues lo subí A ver si subía o no A ver si tenía suerte Y resultó que sí No pude subir sin ningún problema Pero en cambio en mis videos que yo intentaba subir No los podía subir Entonces ya he resolvido algunos problemitas Ya he vivido algunas cosas Y ya vi que este video si lo voy a poder subir Bueno, más bien Creo que cuando yo lo estoy subiendo Bueno, cuando ustedes vean este video Yo ya lo voy a... Ya va a ser el otro día Bueno, quién sabe No, no tengo bien qué hora se suba el video Pero según yo, yo creo que no hubo ni tiempo Ahora no sé por qué me subí a los árboles Me he metido en misión en la platica Vamos a empezar a cortar árboles por cierto Hablando de eso Ya que aquí hay pudos blancos Y los blancos no me sirven Pero igualmente tenemos que matar cerdos Porque la comida es la primera Así que dónde está Cerdito, cerdito Ven por aquí, cerdito Siento... Siento pueden matar a los cerdos Lástima Pero... Yo soy vegetariano en Minecraft Nada más que cuando voy comenzando Pues... Tengo que matar cerdos No me queda de otra Así que bueno A ver, continuamos por aquí Buscando un bonito y guapetón cerdito ¡Ay, cerdito! No hay ningún cerdito Así que bueno Bueno, este ya va a ser el video definitivo para YouTube Así se lo digo Ya va a ser la serie que se va a quedar para siempre ¿Por qué lo digo? Porque anteriormente no podía hacer ningún video Pero ya hice las pruebas Y en YouTube ya pudo subir los videos Así que... Espero que en este video no haya ninguna interrupción Y podamos armar sin ningún problema Así que bueno También les quiero comentar Que este va a ser uno de los videos Un poquito cortito Nada más para una explicación De cómo va a ser la serie De qué es lo que voy a hacer en sí Qué es lo que me voy a concentrar Pero bueno El punto es que también quería Antes de hacer esta serie También quería hacer una en extremo Pero luego lo pensé bien Y dije mejor Primero hacemos una insurvencia Si todo... Si todo va bien Después ya hacemos una en... En extremo Porque ya saben que en extremo Es muy difícil de jugar Y sobrevivir contra los zombies Porque te quitan un montón de vida Así que bueno Voy a buscar a todos los guapos cerditos Cerdito Cerdito Un poquicerdito Bueno Ya No hay Me deja su pesteca hasta allá abajo Ah, ya hay otro Bueno, ya no puedo correr Como pueden ver Eso es por el hambre Porque estoy Jugando en difícil Sí, fíjense Ah, no Bueno En difícil, ahora sí Es que después Es que se me cambia de vez en cuando Porque como tengo un server Y el server lo programé normal No... No en difícil Pues se me programa luego Automáticamente en Minecraft En... Normal Por eso Así que bueno Veamos Y por aquí Tenemos... Ay, creo que ni me dejó su carta No estoy seguro Pero bueno Ya más da Vamos a buscar macerdos De hecho vamos a buscar un árbol Porque... Estos... Árboles están... Horribles No me gusta la madera blanca Y más... Mi favorita es la... Como se dice La madera de acacia Esa es mi madera favorita ¿Por qué? Porque tiene un toque anaranjito Anaranjito Que me gusta No sé, se me hace guapo Y hay macerditos Más chuchos Más chuchos Digo no, esos son perros Digo más... No me acuerdo cómo le llama un amigo que yo tengo en mi secundaria Porque... Bueno, en mi colegio En mi escuela No me acuerdo cómo se... Cómo les llamaba un... Cómo les llamaba a los cerditos uno de mis amigos Pero bueno Creo que era chuchos cuando chuchos eran perros Bueno, no me acuerdo bien cómo El punto es que era algo parecido a chuchos Que bueno Que bueno Que bueno Hay vacas Me siento, vaquitas Se la gustan bien Si tengo que matar muchísimo A muchos animales para tener mucho alimento Con el amor de dios Se me rompe el hacha Y también cuido Porque... Después lo necesitamos para una mesa de encantamientos ¿Y estás seguro de que vas a obtener los llamantes rápido? No tengo idea No Me iré viendo Conforme avance la serie Cómo voy obteniendo las cosas Oh 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 No tengo horno Oh 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 Pues aunque sea una carta de vaca Cuido Acabo de dejar ahí cuido Vamos Sigamos caminando Vamos a regresar Vamos a matar rápido Más animales Vamos a estar cubiertos de comida Sabiendo que no se nos va a acabar Va a entrar a una cueva Porque lo siguiente va a entrar a una cueva Bueno, es que no sé... Es que no tengo bien cómo... Planeando cómo lo pienso hacer No sé si entro a una cueva O simple y sencillamente Busco un lugar para mi casa Yo creo que voy a hacer lo de la casa y la cueva Un poquito Uno de cada uno Y una pelea de mobs Sí, 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 sí Así va a estar... Así va a estar... Así va a estar... Coordinado el día Bueno... Es que estoy buscando una palabra y no me sale Pero podría decirse que hay coordinado ¡Organizado! Eso, eso, eso Ya, ya, ya Esa es la palabra que nos queda A ver, ya está Más o menos Necesito un poquito quizás Un poquito más de comida Ya, por aquí más cerdos, ¿no? O una vaca por lo menos Un pollo No sé por alguna razón Tengo maña para matar a los pollos Me gustan... Me gustan sus... Me gustan sus plumas porque me sirven para hacer flechas Aunque con mobs me sirven para otras cosas más útiles Por eso me... Me quedé con la maña de matar a los pollos Y... Creo que lo primero que vamos a hacer hoy... Va a ser mina En serio... Es que lo estoy pensando Esa mina es... Dice... Explorame Roba mis minerales Haz todo lo que quieras con... Mis minerales No sé... ¡Una vaca! Once Recuerda Perfecto Tenemos este pollito 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 En vaca acaba de beber otro pollo No... Aquí hay otro pollo Uy es cobarde Ya está Eso sí es lógico eh Un árbol sin raíz Bueno... O algo lo llamaban Minecraft Que bueno que voltees la cámara Ven para acá para acá Muere Un poquito Un poquito Ya está Muéltata Si en serio No me gusta matar a los animales Eso nada Es que... Cada vez que un animal No me deja matarlo Si tengo... Caladamente algo que comer Si no... Bueno... No me interesa Me lo echo al plato El ladito Viamo... Es que hay muchísimas vacas Dios mío Aparte de que estoy buscando un buen lugar para hacer mi casa Esas montañas se ven imponentes Se me hace es... Tengo curiosidad de ver... No, es que no Ah... Para que voy hacia allá Mejor vamos hacia esas tres vacas Y... Teniendo... Ajá Teniendo... Un stack de comida Ya No podemos concentrar en la mina Para acá para acá Vengan para acá vaquitas Siento feo pero... Tengo hambre Steve tiene hambre Ni decir que Steve Tener hambre Yo creo que ya podría empezar con los crafteos Pero me faltan unas vacas Ahí acabo de ver ahí una vaquita Esta me la... Mato Bueno... Dos vacas eh Otra... Cuatro vacas Y me aventa hasta allá su cuero El cuero yo creo que también es algo bastante útil eh Porque ya que nos sirve para hacer libros pues... Libreías Mis encantamientos Muchas cosas que nos van a ayudar Esa vaca se ha todo en... En las hojas Oigan tengo pan y yo sufriendo con... El hambre Yo creo que ustedes se deben haber dado cuenta desde el principio Y yo... Ay... Comiéndome bistec solo para... Ay... Llenarme un poquito Vaya por dios Ojo he escuchado otra vaca y si... Y esa si esta viva Estoy escuchando vacas Aquí hay una vaca Te querías esconder como gato En un árbol Tengo que conseguir rápidamente un horno Bien... Si anochece rápido... Bueno... Ni siquiera sé dónde está el sol A ver... Bueno... Creo que ya va anochece de hecho eh Uy... Bueno... De hecho... Creo que ya está anocheciendo... Pues bueno... Yo creo que si no tendremos que entrar a una mina Nada más que estoy pensando dónde viviremos Porque... Aquí... No... Me llama mucho la atención Ay... Buen amor de dios Mmm... Viviremos... Estoy pensando... A ver... Vamos a hacer algo... En este episodio no voy a construir ninguna casa Este episodio nada más va a ser como así de... Ir por el mundo y todo... Y ustedes en los comentarios me dejan dónde quieren que sea mi casa Les voy a dar un día para que me contesten en serio Sí... Espero que vean... Espero que vean el video... Bueno... Les doy dos días... Para que me digan... Y en esos dos días pues yo voy a ir pensando dónde hago la casa Nah... Me estoy echando un ojito aquí... Pero bueno... Como ya está anocheciendo... Y ahí... Estoy viendo más bajas... Y más cerdos... Bueno... Como ya está anocheciendo tenemos que tener que bajar un refugio así que... No quedo de otra más que hacer una pequeña mina... Va... Sobre cerdo... No huyas... No huyas... Tener que hacer una pequeña mina... Para poder refugiarme... Y a la vez ir buscando minerales... Conforme el paso del tiempo... Así que bueno... Eh... Lo que mato unas vacas... Espérenme que yo tengo manía para matar a los animales... Cuando tengo hambre... Cuando nada más tengo hambre... Me ayudan... Sobre todo los abrientos de un barranco... Y ya me voy viendo con ellos... No... No... Acá... Ya... Bueno... Están muy inmunos de ataques... Así que... El primer refugio va a ser aquí... Oh... Vaya pruebas... Así está bien... No ven nada... Hoy te lo arreglo... Ya está... Una antorchita... Estoy aquí... En mi bulto de tierra... No me ven bien ahorita... Te lo resuelvo... Uy... Ok... Eso no es muy buena idea... Nada más en la boca... A ver... Hacia acá... También... Tampoco... Por aquí... Va a resultar lo mismo... Bueno... No... Tampoco está bien... Ahí está... Más o menos... Más espacio... Bueno... Pues bueno... Empezamos a grafitar con lo que tenemos de madera... Que sería... Un bonito pico... Oye... Me estoy gastando la madera de acacia... Que es la que más me gusta... Pero bueno... Un poquito pico... Y no voy a hacer nada más... Porque ya de paso... Pues... Voy a empezar a sacar... Cómo se dice... Provecho a esta roca... Y ahorita... Me crafteo unas cosas de... De... De piedra... Va a no tener que craftear una espada... Ni nada de eso... Igualmente me tengo que... Que craftear un horno... Ya... Pero ya... Esto... Esto es un anime... No deben estar viendo muy bien... Porque tengo el brillo muy suave... ¿A qué lo estoy pensando? Bueno... Es que así lo hace más... Terrorifico... Bueno... Bueno... Pero sí... Tiene razón... No deben estar viendo mucho... Así que... Es brillante... Ahí está... Fíjense... Para que vean todo... Al full... Y yo lo veo mejor... Porque mi pantalla tiene un buen brillo... Así que... No hay mucho problema... Por cierto... No voy a estar jugando... Por el momento... Con un pack de texturas... Porque... Se traba un poco... El minecraft... Y pues... Prefiero que no se trabe... Y entonces... Pues vamos a jugar normal... Con el pack de texturas... Default... Que así se llama... O sea... Cualquier pack de texturas... En pocas palabras... En inglés... De... Minecraft... Ya... Eso va a estar interesante... Así que bueno... Y yo ya me voy a cocinar esto... Y no tengo... Carbón... ¿Verdad? Bueno... Entonces vamos a buscar... Carbóncito... Aunque creo que hubiera tomado el que estaba fuera de mi casa... Bueno... No fuera de mi casa... Fuera de mi refugio... Va a tardar un poco... Ajá... Sí, ya casi llego... Sí, sí... Qué aburrido... Sí, sí, sí... Muy aburrido... Sí, ya lo sé... A ver... No hay una última oportunidad... Pico aquí... Y si no sale nada... Subo a la superficie... No hubo nada... Bueno... No subo a la superficie... Pero... Voy a tener que poner... ¿Cómo se dice? A cocinar con marea... Bueno, queda de otra... Ah... Tablones de marea... Bueno, en lo que cocina la comida... Pues ahora sí... Aprovechamos... Y empezamos aquí bien... Todo... Esto de acá... 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 Esto de aquí... Vamos a hacerlo más o menos grande... Para que... Tengamos bastante espacio... Aparte de esto... Que se me acaba este pico... Ya te encontramos hierro... Bueno, no encontramos carbón... ¿Verdad? A mí varias veces me ha pasado, eh... Que... Llego a encontrar... Una vez llegué a encontrar... Hasta diamante... ¿Qué creen? Ah, tenía un pico... De hierro... Y encontré hierro... Claramente... Pero... No tiene carbón... En serio... Pero sí hay muchísimo en las minas... Sí... Pero ya tuve la maña de que... Cogí todo el carbón que viene en esa mina... Llegué al final... Hasta el final encontré el diamante... Y entonces... Resulta que... Pues como ya no tiene espacio en el limitario... Aventó el carbón a la lava... Y pues... Talió todo... Así que pues bueno... Supongo que no cometer en esta serie... El mismo error... Voy a poner una torchita... Para iluminar mejor... Bien... Qué chulada... Además que se ve muy iluminada... Así el brillo al máximo... Aunque me lastimó un poco los ojos... Pero bueno... ¿Qué se ha cocinado? Cuatro... Cuatro... Bistex... Una Bistex... Toma comida... ¿Qué podría dejar cocinando? Vamos a dejar... Ahí está... Ocho... Vamos a tardar mientras sigamos bajando... Ya casi se rompe el pico... Así que... Esperamos a que se rompa... A ver... No se va a romper jamás... Porque no puedo picar... Más o menos aquí... ¿Y cuándo aquí en... En este bloque se rompe? ¿Qué les dije? ¿Eh? ¿Eh? Yo ya me estoy viendo de... Cuántos... Loques puede romper un pico... Distinto... Yo llegué a ver... Que una espada de diamante... Podría... Podía dar... 308 golpes... ¿Y cómo lo viste? Con un moto... Así que bueno... A ver... Pongamos aquí... Una espadita... Ya... Si nos crafteamos... Como se dice... Un pico... De piedra... Ya claramente... Para que esté mucho... Vaya un pique... Mucho más rápido... Y... Si encuentro hierro... Pues ya... Puedo obtenerlo... Ok... Bueno... Ya con ocho de bistecs... Por lo menos sobrevivo esta noche... Camino entre una pala... Bueno... Ahorita vuelvo... Para arriba... Esto acá... No hay mucha tierra acá abajo... No creen... Bueno... También les quiero comentar... Que quien ha visto Vegetta... Porque ahorita que lo estoy pensando... Por lo regular... Vegetta se le da vuelta acá... Donde ven que no hay piedra... Pero... A mí me gusta hacer las minas... No sé... Le antes... No me gusta dar... Darme la vuelta... En un lugar que ya me di la vuelta... Que podría ser... Este... Porque ya piqué... Y me di la vuelta por acá... Así que no me gusta dar doble vuelta... Pero por lo que ve... Por lo que estoy viendo... Creo que sí voy a tener que hacer lo de Vegetta... Quien ve Vegetta... Y claramente... ¿Verdad? Bueno... Que tengo unos nombres Vegetta y Willy... Ya hablando de eso... Ya se me acabaron las antorchas... Y... No he encontrado... Ni un poquito de carbón... Dios mío... Bueno... Pues como es la primera noche... Tendré que ir a matar mobs... ¿En serio? Sí... Tendré que ir a matar mobs... Vamos a... Puedo con ellos... Puedo con ellos... No... Una araña en mi espalda... ¿Qué les dije? Dos arañas en mi espalda... Ok... Ok... Puedo con todos... Puedo con todos... Rayos... Este es el... Eh... Bueno... Le puse sombrilandia... No... Uy... Uy... Ese se acaba de respawnear... No valió... Ahora díganme... ¿Dónde morí? Una bruja... No... A ver... Según yo... Di la vuelta por todo este lugar... Siguí caminando hacia el centro... Oh... Oh... Que tontería hice... Que tontería hice... Ok... 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 Puedo ubicarme más o menos bien porque... Ay... A veces me ha pasado que pierdo mis objetos y... Ah... Y ya iba más o menos bien, eh... Un mini... Un mini zombie... Oh no... Un mini zombie... Un mini zombie... Un mini zombie... Oh yeah... Por eso... Hola cerdo... Certico... A ver... A ver... Acabo de encontrar un bosque de árboles cafés... No... Oh... Que me pegó... Un arco... Un arquero... Oh... Oh... Estoy viendo una bruja... Estoy viendo una bruja... Oh... Wow... Si no encuentro mis objetos rápidos van a desaparecer... Díganme que están por aquí... Ok... Nada de bosques cafés... Creo que me equivoqué... Yo me conformo cuando encontré mi casa... Bueno no... Mi refugio más bien... Lo bueno es que... No morí muy lejos de... Mi refugio... De hecho casi ni me despegué... Sí... Aquí pase... Aquí pase... Después... Subí por este lugar... Ajá... Ajá... Ok... 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 Por lo menos sé que después de un tiempo de no haber jugado Minecraft sin un mapa... Estoy un poco obsidiado pero... Todavía me puedo ubicar más o menos bien... Creo... Ya no puedo correr... Lo bueno es que ya amaneció... Si no... Ahorita estaría a punto de morir... Literalmente... Corrí... Corrí de esa bruja y... Corrí... 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 Y le voy a escapar... La cuestión es que... ¿Dónde están mis cosas? Recuerdo que me subí a este árbol, ¿no? O hay una vaca... Ay... Qué buena onda... A ver... Recuerdo que pasé por ese pantano... A ver... Por aquí ya sé... Ya por aquí ya me ubico más o menos bien que por aquí yo estuve... A ver... Por aquí yo estuve... Estoy totalmente seguro... La cuestión es... Creo que subí... Creo que me fue hacia allá, ¿no? Sí, porque dije que... No, no, no... A ver... A ver... Súbete acá... No investiga... Por amor de Dios... Me voy a matar antes de llegar por mis objetos... Ok, 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 ok... Recuerdo que yo dije... Que quería... Buscar una casa... Vi esa cascada y vi esa montaña imponente... Porque recuerdo esa cascada... Claramente... Así que bueno... Ay, el mío va a ser el vídeo que me van a ver más pillar... Pero bueno... Vi esto que les dije... Que me metí aquí y dije que había carbón... Y hay un creeper... Hay un creeper... Hay un creeper... Hay un creeper... Bueno, eso no se los dije... Pero hay un creeper... Está bien, está bien, está bien... Está bien, está bien... Está bien... Quimos a mí, no me alcanzó... Toma la creeper... A ver... Crucé por aquí... Eso sí estoy totalmente seguro... Porque recuerdo también esa cascada... Recuerdo que me eché y me aventé... Y no lo pensé... Ahorita se me aviento de ahí... Quizás logro caer... Sí, caí en el agua... Ah bueno... Ok, 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 ok... Necesito regresar rápido... Me voy a morir de hambre si no... A ver... Entonces voy por aquí otra vez... Ah, subí también esto, ¿no? Sí, lo subí, lo subí, lo subí... Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... El viaje acuático... El viaje acuático... El viaje acuático... El viaje acuático... Ahau! Qué tonterías con eso... Vamos para arriba... A ver... Y... Ya está... Bueno, aprovechando de que me mataron, también les quiero comentar que esta serie, como no lleva mods, no hay ningún problema en ese crash, y yo creo que sí va a durar un poquito de tiempo, de hecho va a ser la primera serie que vamos a traer al canal, como les estoy diciendo, y va a ser la mejor de las series. Bueno, no, la mejor porque no va a llevar mods, pero después pongo mods en una serie. Miren cuando Xperia, de seguro es donde morí. Ah, por el amor de Dios, sí, ahí están mis cosas. Bueno, por lo menos les puedo decir que no me ubico nada mal. Bueno, bueno, más o menos. A ver, ya te meto mis cosas. Las semillas, esto no lo necesito para comenzar. Esto no lo necesito. Las semillas más o menos, sí, porque también necesito cultivos. Entramos hacia abajo, en nuestro pequeño refugio. Y nos llevamos todo, ¿por qué nos llevamos todo? Porque esto valió nada, o sea, no valió, un pato gallina me siguió, lo siento. ¿Para tu gallina se les dice Tongue and Play? Yo creo que la mayoría debe conocer a Tongue and Play. Esto me dio roquitos. Igualmente a Vegetta. Oh, mira, está que me dijo su... Quitamos la entorcha. Ya saben que las voy a ir quitando nada más porque... Porque tengo hambre y me veo muy... Ah, que lo estoy viendo. No, eso no, porque... Porque no he encontrado carbón, pero no he encontrado fuera, pero no importa. Cada entorcha vale su dinero en presión. Así que eso vamos a hacer la superficie. A ver, ponemos piedra. Ahí está. Y empezamos a picar carbón, ya que ya encontramos. Que aquí hay muchísimo carbón en este lugar de piedra. Nada más que la cuestión es que yo me decidí meter y no picar nada. Lo bueno es que aparte tiene un pico muy malo. No podía picar muchas cosas que digamos. A ver, pues yo creo que si todo va bien... Y esta serie... No sé, les llega a agradar. Pues yo creo que la seguiré subiendo. Si no, yo jugaría a ellos o no. Bueno, es que no sé. Yo creo que sí, esta serie se va a quedar definitivamente. Después les voy a mostrar una serie de mods. Que... Creo que esa les va a agradar mucho más. Porque creo que va a estar mucho más interesante que esto. Un huevo. El huevo... Miniatura. Ahí está. Qué tontería como miniatura, ¿verdad? Pero... Me gustan, ¿no? Los huevos, las patoguinas. En buen sentido, ¿eh? En buen sentido, ¿eh? No, no vayan a decir que luego estoy diciendo otra cosa. El huevo de comer. En sentido de que yo me lo puedo comer. Este, 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 este huevito. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Ah, vale, por Dios. Y se estrelló. Y no salió nada. Qué feo. Uy, casi cierro el juego. Bueno, yo creo que esto sería todo. Mañana seguiremos buscando dónde está nuestra casa y todo. Nuestro lugar ya definitivo. Y bueno, yo creo que aquí, con este bonito día... Con este bonito día, voy a buscar el día siguiente ovejas porque si no me van a matar. Con este bonito día me despido y nos vemos en el siguiente gameplay de... De Zambilandia. De Zambilandia. De Zambilandia, compañeros, amigos, compatriotas. ¿Por qué digo eso? No tengo idea. No me pregunten. Se me ocurrió de repente. A ver... Aquí pico. Ahí está. Tomo todo esto. Ya sé que ya me despedí. No conto ese despido. Esperen un momento. Dios mío, yo tengo manía. Cuando encuentro un mineral lo pico. Ya, nos aburrimos. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ya, ya me convencieron, ya me convencieron. Bueno, yo creo que aquí... Bueno, no tengo espada ni la mano para comenzar. O sea, yo creo que aquí, con este... A ver, en un árbol, en un árbol. Ya, la complicas mucho. Ok, 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 ok. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Yo admito que me complico mucho la existencia. Pero aquí, atrás de esta cascada de lava. Me despido. Y nos vemos en el siguiente... ¡Chemplate de... Zombielandia! Hasta luego. ¡Chao, chao! Y disfruten su día. No lo olviden. ¡Uy! No, otra calabras. Bueno, en el siguiente día. ¡Chao, chao!